Chabela Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chabela! Chabela Al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Voy! Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echa un grito ¡Hey, Chabela! ¡Chabelita! ¡Sorda! Chabela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otro coqueteando Y me digo ¡Voy, voy! Muy María Félix, ¿no? ¡Chabela! Más si así me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡¿Qué cosa?! ¡Ay, Chabelita linda! Ya no te alcanzo, mamachita ¡Chabela! Pues tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡A Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Adiós, Chabela!